El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha redoblado su oferta de una salida electoral que Juan Guaidó y los suyos consideran tramposa. El mandatario lanzó una propuesta en el Panteón Nacional Vestido de Blanco, en la que dejó puerta abierta su salida. La propuesta de Maduro, como interpretan algunos, fue apenas un recordatorio del artículo 72 de la Constitución que regula que todos los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Al otro lado, la posición mayoritariamente reunida alrededor de Juan Guaidó no se ha pronunciado acerca de la propuesta de revocatorio, pero sí de las elecciones legislativas con el nuevo CNE. Para ellos, son una farsa. Por ello, afirmaron que no reconocerán el resultado de las elecciones.